Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontoperiatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, Zona Pirandes. Gandía. Clínicas Vitalde en patrocina este directo. A la ciudad de Gandía. A la ciudad de Gandía. Molt bona vésperada, molt bona nit, benvinguts a tots els que estan avui al pabelló municipal del poliesportiu de Gandía. Muy buena noche a todos los que quieren vivir con nosotros el partido de año. Primero y un equipo básico que cambia contra Luka Murcia. Estamos con los mejores comentaristas que podíamos tener hoy en este partido impresionante. César Banyuls, muy buena desprada. Hola, buena desprada, Marc. Partidas, eh. Bueno, primer contra segundo, un clásico ya, Luka Murcia B, un equipo de final del ACB, en jugadores muy joven, pero así no han de olvidar que han pasado un ante tu combo, el menú de la Nisaga, Alexis, ¿no? Bueno, es un equipo que es muy joven, con mucho ritmo, vamos a ver de qué son capaces, sobre todo si son capaces de reposar el gol, el gol moral de la baixa de Joan Hernández. Efectivamente, muy buena desprada, Nacho Mañó. Hola, Marc. Bueno, hoy parlem de esa baixa de Joan Hernández, evidentemente, no se puede no mencionar. ¿Creéis que nos pesará en exceso? Esperem que no, sinceramente, pero que respongo a todo como equipo, que al final es lo que importa en estos momentos, es primer contra segundo, como había dicho César, y a donar-ho todos juntos. Ya está, es la única cosa que podemos decir. A donar-ho completamente todo en este partido del primer, el primer, ni unís pel Basque de Gandía, y el segundo, el U-Camp-Mutia, un partido en el que, evidentemente, anem a notar, com no, la baixa del nostre base, del nostre director d'orquestra, de Joan Hernández, pero, evidentemente, también van, ellos van a notar la baixa de Willem Folk, que hoy, y al igual que los últimos dos partidos, Willem Folk no estará en las files del U-Camp-Múrcia. ¿Penseu que es equiparen un poco las fuerzas en la baixa de Joan con la baixa de Willem Folk? ¿Qué penseu? Yo considero que es más importante para nosotros, encara, Joan Hernández, más por el tipo de equipo que es el U-Camp-Múrcia que Folk, tot i que Willem Folk es un jugador, 8x8, máximo anotador de l'equip, amb 17 punts de mitjana i 6 rebots, pero, también recordo que el año pasado, por ejemplo, él iba a hacer 0 punts. Es de ver es que estaba eclipsado por otros jugadores, como ahora Omar Ló, el mismo Hasen, Sorensen, Mestoglub, Pau Tendero. Ahora han agarrado las reñas de l'equip esta nueva niña de jugadores, con Daniel Hall, el mismo Folk, también está Franca Río de Carlos Hurtados, entre otros. Bueno, para ellos es muy importante, porque es donaba una garantía de punts, pero, para mí, como estilo de juego, y, sobre todo, por el tema de que hemos de llevar el partido a un ritmo más calmado, a una anotación más baja, para mí, hoy, la baixa de Joan Hernández es un gol, sobre todo, moral, y vamos a ver si somos capaces de refernos a ese gol. Baixa de Joan Hernández, que suplirá en la zona de base, D'Inisi, Javi Soler, en un quintet en el que podemos ver ya en las mismas pantallas, Javi Soler, Alejandro Requena, con un Javi Soler que hace las funciones de base. ¿Qué te le parece, Javi? A mí es un jugador que me gusta mucho. Tendrá que tener las capacidades ahí, entrar siempre en la segunda unidad a revolucionar un poquito, a darme los puntos, y en este partido al menos tendrá que estar ahí calmado, tendrá que parar ahí el choc, pensar, dar todo lo que nos da Joan, y a parte, obviamente, si nos da todo lo que nos da de más, perfecto. Y también hemos visto que estará un año como, en teoría, posible cuatro, posible interior también, y en un interior único, que sería Alejandro Vera. Bueno, tenemos la baixa, evidentemente, baixa, muy notaria, de Joan Hernández, pero no hemos de olvidar que tenemos jugadores tocados, veremos si los utiliza o no, como son Borja Soriano y como son Rafa Llopis, que también de la esquina está un tanto cat. ¿Creéis que las baixes pueden ser excessivamente importantes en el Unisplebásquet? A mí, de momento ya veíamos que el cim titular está un ahí al post, al cuatro. Eso ya es un indicativo, davant de un equipo tan físico, con tanta capacidad atlética y con tanta capacidad de rebot, eso ya marca un poco, ya da una señal que tanto Borja como Llopis no van a estar al 100%, pero, todo y que no están al 100%, bueno, es el que ya, supongo que tendrán a ser un momento de aportar, sobretot, arreo defensivamente, aguantar un poco las embatidas de los murcianos, sobretot la transición y los contraatacos, es un equipo que tira muy de tres, pero tira muy de tres en situaciones de muy rápidos de atac, no de tan de seleccionar el tir. Bueno, necesitamos a todos y, sobretodo, necesitamos también que la afición torna a ser ese jugador que va a hacer que la temporada pasada, pues, fóren capaços de guanyar-li a l'equip de Luka Murcia. Bueno, tenemos Quintet Murcia, es Daniel Arjol, José Tomás Martínez, William García, bueno, un dels màxims anotadors d'aquest equip, Alejandro Vera, Alejandro Vera, y no sabía que abre el valor, y, per tant, cambio de posesión, posesión murciana. Ahí hemos visto cómo el Murcia aprofita para el Unitspelbásquet, también de dir, Nacho. 70, ¿sabes de 2.70? Parten. En de dir que tiren más de 3 que de 2. Sí, sí, está ahí, sí, exacto. Es una señal clara de la vocación que te este kit de correr, de tirar. Ahí estaba Alejandro Vera intentando, pero recupera el valor, Daniel Arjol, per apucharles Félix rápidamente en este pabelló municipal del Poli Esportiu de Gandiap. Bueno, esperem. Hoy es un día de hechos de festa, ¿no? Hoy el pabelló, la afición, la peña del bigotet y todos los seguidores tienen más importancia que más. ¿Qué pensáis, César Nacho? Sí, yo creo que sí, justamente hoy, porque en lo que estamos hablando de los bases que tienen y conforme está el joc, lo que estábien parlant abans, de crear un ambiente, falta aquí, falta de hacer equipo. Entonces, si eso también lo haces en la afición, es perfecto. Bueno, pues esperemos que así me siga. Estem parlant de esta decena jornada entre los unidos pel básquete y el Uca Mórcia. El pabelló que es un clamor. Escolta'm, que estoy veient que Joby parte la sudadera es que también está mal. No, no, yo creo que es el áfricano que está fred. Joby no, ¿no? No, no, simplemente fred. Es que ya cambió el horario, ¿no? Vale. No me asustéis, no me asustéis, treuen excés el valor per a Francisco Garrido que hoy intenta con la defensa fortísima del primer Méni, Való por aquí, Való por a Uca Mórcia. Y finalmente... Sí, una maneta que n'hi ha para ahí clavar, no será falta. Pero maneta grandiana, ¿no? Sí, sí, sí. Hem visto la capacidad de rebote que tienen, hemos visto la capacidad de correr, pero bueno, también hemos visto la capacidad de precipitarse que tienen, ¿no? Es un equipo a la mitjana probablemente de año o año, no llegan a 20. Claro, eso también hace que la segunda lectura no sea la más correcta durante muchas fases del partido. Bueno, es el primer Méni, el básico que van día con Javi Soler que hoy hace las funciones de base, el que hace la suya internada pero no va a conseguir valor rápido por aquí para Lucas Múrcia que hace una contra rápida y acaba notando Daniel Arjol. Eso es lo que no hemos de hacer, lo que hace Javi Soler porque eso es lo que va a penalizar en el partido. Rápidamente leemos a Kirk con Javi Soler que lo hace fácil de tres. No, no, tiene valor por aquí, valor rápido para Lucas Múrcia. A bajar rápido que es lo que va a correr. Valor rápido para Angom que el perd. Es Engom. ¿Cómo le decimos a él? Hachi, ¿le decimos Engom? ¿Cómo le decimos? Engom. Engom. César. Engom, Engom. Es como nombre es el... Engom. No lo coneguemos más el que le decimos a él. Hachi me agrada. Hachi no vos agrada. Hemos visto lo que acaba de pasar un tir sin rebot, sin ninguno que estigui de prop. Eso es un poco el... en el momento que tienen posición de tir ellos no se lo piensen. que no se lo piensen. Y tenemos que no ha hecho mal excepto tener esa transición pero es un jugador interesante porque juega en la posición de base y probablemente estará fregando el 1,97 o 1,98. Bueno. Comencem amb un... Que no te resabore, evidentemente, porque en 4 minutos de partida, 5-2 para el preinveni, un ispel básica en día, valor para el conjunt directamente desde Murcia, filial del equipo de ACB es William Armando. William Armando García que es un de los máximos anotadores sin William Falk el que no ensarta rebot para Unaizamora, Unaizamora para Liam Akir. Y a Magir pero a Alejandro Requena Alejandro Requena que veu a Zamora. Zamora, como te quiero, es Liam Akir el que llança erradamente valor por aquí. Dos llançaments para Liam Akir. Esteve toda la estona Liam demanando, demanando primera a Requena, no la he visto clar, han rodado a Unai. Unai habrá podido pasarla directamente sin haber parado a pensar tan excesivamente, después la ha soltado y bueno, Liam ha tirado un tiro un poco más s'ha puntejat y han tenido la fortuna que ha sido falta. Bueno, las primeras impresiones después de ver este Ucan Múrcia, bueno, a mí me importa pensar que no es el mateix Ucan Múrcia de la temporada pasada, el Somar Ló, Soronsen, Mesto Club, Pau Tendero, el mateix Juanjo Sán Múrcia, Sán Múrcia, Sán Múrcia, Sán Múrcia, creo que yo. Efectivamente, efectivamente, no tendrá res que abor en el de Wig o en el Sán Múrcia, en cara, bueno, no es que siguen en pretemporada, pero no están en plenitud de condición. Vamos, vamos, Alejandro Vera jugando también a Javi Soler, Alejandro Vera fénsela a Canastón, Canastón con Alejandro Vera sumando un más dos, 8-2 para el primer no es para el básico que no hay. Él es Daniel Arjol jugando uf y se marchó. No se lo fense. A eso voy a hacer una crítica constructiva o destructiva. Es una de las tendencias del básquet modern, es cincs, es cuatres, y han de ser bons tiradores. Pero claro, muchas veces un buen tirador ha d'implicar también un poco de equilibrio y es el que pienso que está pasando mucha factura adoptar este estilo de juego en los equipos en el que todos tienen el rol de tirar y en el caso de Luca Múrcia lo veíamos en plenitud de sus jugadores. Todos, absolutamente todos no se lo piensen cuando tienen opción aunque la pilota no haya recorregud Joby Merencio que está preparado para llevarse la sudadera. Ahí está William García, William García, William, y Gably Combo, y Gam, Daniel Arjol, Daniel Arjol que intenta, nos da muy la incertad y esperemos que continúe y Gaby Merencio, de voto por aquí por Alejandro Requena, Alejandro Requena, combinado con un aizamor, un aizamor con Liam Aker, que alza el cap que dice ¿en quién puedo jugar? ¿en quién? Alejandro Verá, es con Javi Soler que hace su internación y pim pam, pim pam, pim pam, dos punts y cap a dins para Soler que hoy nos agrada más, hoy nos agrada menos, ha de sumar prioridad, ha de sumar protagonismo en esta plantilla. Y ahora ha intimidado muy, muy bien, ha aportado en los brazos Rackles, cap a dalt, ha podido fallar el otro equipo. Juga aquí, juega el premio en un ispelaz grande, con Alejandro Verá, Alejandro Verá con Liam McGeer, el expreso de Manchester, jugando con Unai, Unai con Requena, Requena con Liam, Liam de tres. No era más inteligente este lanzamiento, ¿no? Digáume vosotros. Yo pienso que no, y lo peor es la personal de la frustración, que es diu. Liam no es caracteriza per tener un tir más afluido de tres puntos. Bueno, es un jugador muy correcto, suele hacer pocos destes y, por tanto, se le suele perdonar. Ahora veíamos que entre Terrade per Vera va a hacer funciones de cinco pur. Entonces, la nuestra capacidad intimidadora física baja ahora mismo. Bueno, también es de ver que en gom no está en pista y, por tanto, a lo mejor esos momentos que nos pueden permitir, ¿no? Sí. En gom no está en pista y, por tanto, la calidad individual también mengua porque ha entrado Carlos Hurtado, que es el que ha intentado llançar y acabado en las manos de un Frank que ha acabado anotando. Valor por aquí para Javi Soler. Javi Soler, que pucha el valor. Hoy hace las funciones de director de orquestra, jugando con de orquestra, ¿no? Alejandro Requena, estamos Javi, Javi enterrados, Terrades con Requena, Requena de nuevo con Javi Soler. ¿Qué hago? Me lo pienso, me lo relajo. Javi, Javi, con Terrades que no acaba siendo. Y el número 7, Carlos Hurtado, como intenta y acaba nació. Aquí es donde me da mal. En recuperación o en las más tiras, en la mala selección de tir, ahí son muy peligrosos porque, como he visto, ahí sí que son capaces de encontrar la mejor opción, sobre todo, de tir exterior. Javi, Merencio, Enrique, ¿no? Sí, digueme si esteu de acuerdo también. Hoy necesitamos más que nunca defensivamente a Javi Merencio y ofensivamente a Alejandro Requena. Puede ser. Y Javi también es un jugador que puede aportar ofensivamente. Lo que pasa es que, eso ya lo han comentado, tradicionalmente ha tenido un rol desde infantil, que era un jugador muy poderoso físicamente y, bueno, pues eso es difícil de cambiar cuando durante muchos años estás oferiendo determinado rol a tus equipos. anemos a ver si es capaz de progresar, algo ha de ser. Y evidentemente a Javi Soler el necesitemos como base. Marc Rodilla de tres. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, 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 sí. Marc Rodilla fent honor a un cognom que necesitemos que mai. Es Marc Rodilla para el sumer de tres. Era un tir para pensarlo porque en vez de la banqueta está gelado, no es lo mejor que ahí está. No es el que estaba pensando igual. Ni moltíssim menos. Pero bueno, una de las cosas que más me agrada de Marc Rodilla es la suya personalidad. Él juegue 10-15-7. Es un jugador que no, que si ha de mirar es capaz de mirar en cualsevol situación. Pues ahí el tenim Marc Rodilla el jove jugador venido del Valencia para jugar a Javi Soler. Javi Soler que también intenta hacer la seua jugada con una Izamora Salsen porque incluso los jugadores de la banqueta pensaban que andaban a llançar y finalmente perde el valor es Carlos Hurtado. Así son perillosos, así son. Carlos Hurtado con Nacho Martínez de nuevo con Carlos Hurtado. Carlos Hurtado combinando de nuevo con Frank Garrido de nuevo Carlos Hurtado Carlos Hurtado Garrido Garrido que lo intenta. Mol forzado Való per aquí. Való per a Murchia de nuevo Garrido Garrido no pueden rebotar tan falso sin men, García. Se han quedado mirando el tir ningú han atabloquechar ningú han atabloquechar ningú han atabado el rebot y tanto nada agafar dos pegáis el rebot. Terrades Terrades jugando con Liam Liem ante Terrades Terrades que lo intenta. Suma un dos Mesú Suma un dos Mesú Ningú se lo esperaba. Ningú lo esperaba. Ningú creía que podía pasar. Dos Mesú per al primer Unis per la Cicandia y te es muerto. Te es muerto. Bueno, yo no sé el percentatge de tir del Murchia pero horroroso lo siguiente. Sí, claro. No están seleccionando bien, eso también es mérit nuestro. Tan solo se puntualizar la entrada rápida de Soler, la pérdida de Unai y alguna otra más, pero la gran mayoría de la éxito ve por la buena predisposición defensiva y sobre todo el tema de conectarse rápidamente a la defensa después de los atacos. Eso ha sido un poco lo que ha forzado que Lucas no estiga a gusto en la pista y que ahora se tenga ese marcador de 15-6. Ahora que tenemos un minuto para poder hablar tranquilamente hoy vamos a ver todo depende también del resultado pero hoy en el ambiente en las ganas en la visión en la charanga César Nacho hoy todo a punto que nos vamos a pasar bien, ¿no? Estaría chulo pasar lo que sí. De momento estamos pasando porque vamos a ganar si nos referimos a eso pero igualmente si es un partido igualado y los básquetbol al final es bonito nos refería al resultado nos refería a la ambiente a las ganas a la visión a la peña con todo eso de que lo importante es participar pero ganar es la hostia yo me quedo en la parte final y no va de mises Participar es importante pero ganar es la hostia palabras de César Banyuls No, no es una dita popular Bueno, será popular pero lo acabas de decir tú y esta matita me la ha dita ¿Qué ha pasado de esta matita, César? No, no, que había un partido y mira, curiosamente un Nacho es el entrenador y habían guayado habían guayado las chicas de Nacho pero pero semblaba que habían guayado los padres de Deni que estaban desvanitos y habían perdido de 28 yo dije, mira De fe, las chicas se han preguntado ¿pero han perdido? Pero han perdido Pero no, ¿no? No ¿Quin equipo tienes, Nacho? El infantil nivel 2 que ahora pasaremos a preferente Y esteu bien, ¿no? Infantil femení Infantil femení Infantil femení, no, no ¿Havíem perdido de eso? Porto la filla de César Ah, la filla de César A ellos no se lo pensen No, no, es tirar, tirar tirar y tirar Ojo, eh Prácticamente selección No, no, no tenía selección ninguna Y aparte acababa de decir prácticamente Igual que Marrodilla abans Pero ha habéis ningún llansament desde ahí Y más sorpresas también Javi Merencio Que hoy intenta Pero no lo aconseguís Való, pero Aucamurcia Aucamurcia Am Carlos Hurtado Carlos Hurtado Que entra hasta la cuina Való, pero a Terrades Si ya una cosa Que fa bé Si ya una cosa Yo voy a posar una más sobre la taula Y mencionar Que si hay algo Que fa bé Alejandro Terrades Es el rebot Tanto ofensivo Como defensivo Sí, vamos Esteu d'acord, no? Va, amb moltes ganes Als dos Als dos costats Ahí voy el valor Sempre Es un jugador Molt intens No arriba A los niveles de un año Pero es un jugador Que nerviós Que siempre suele estar En los puestos Que se le requere Y bueno, por eso Un jugador tan baixer A mi salada Puede jugar en la posición De cuatro Que es la que está La que está disfrutando Exacto Bueno, anem a parlar un poquet De com arribem Cadascun dels esquips Que Luka Murcia Ve de guanyar A Begastri 94-69 I el primer Unís per la siguin De guanyar 90-58 Quina victòria Té més valor Pensant en el rival A veure L'equip De Ucamp Ara mateix Està més Capacitat De ritme Que Nosaltres L'edat Diu molt Nosaltres Digam que som més Un motor de soig Que hem d'anar Poc a poc Poc a poc Anar-se en camí Però, per exemple L'única derrota Que han patit L'han patit A quasi igual que nosaltres Davant de l'Argena De 13 punts I en un marcador Molt, molt baix 53-66 Per tant Bueno Quan li frenes El córrer Quan li frenes La selecció ràpida Que tenen de tirs Ahi pateixen més És un equip Amb molta capacitat física Però, per exemple En cal guanyar En soles de 3 punts Anem pel bon camí En fer soles 9 punts És 9 punts Estic buscant Els percentatges Però percentatges Que han sigut molt dolents Pot ser Pregunta Pot ser Que la negativitat De saber Que no teníem a Joan Ens ajude Això sempre Al principi Sempre dona Un poquet Despentoleta De dir Així Tenim que demostrar Que tenim un compromís Tots junts Que anem com a equip I que anem a donar Tot per tots Ja està Això és lo bo Dels equips Grans Que tenen que creixer En les adversitats Bueno, esperem queixina-sina Pero Liam a tir El expreso de Manchester Para traernos dos puntitos Un motor intel·ligent a la pista Való en les mans del primer Qui els pillara Para jugar amb Juan Carlos Marín Juan Carlos o José Carlos No, no, Juan Carlos I que també te den a guany Es que realment Penseu-ho bé A nosaltres Què van a dir-nos De joventut Perquè portem dos anys No? Sí No a nosaltres comentaristes No, sinó a nosaltres Coma jugadors A nosaltres que de comentaristes Sí, poden dir-me molt Però a nosaltres de jugadors Què van a dir-nos, no? Ahí s'ha equivocat Liam, eh O s'ha passat de força O no s'ha vut Mordona n'ha bastat No ho sé Podria haver entrat el picat A lo millor Obrint el pas Però bueno Més 4 Per el primer Unís pel Basel Em deia 18-14 1-8 1-4 7-5 7-40 Pràcticament Per acabar La mitja part Es való per a Hurtado Per a Daniel Árjol Daniel Árjol Jugant amb Com dèiem Juan Carlos Marín Juan Carlos Marín Que ha fet ahí Que ha pasado Me lo quito de las manos Solía dir Si veu falta de hobby Potser Llançará Nacho Martínez dos, no? Crec que sí Sí Sí, sí, dos Nacho Martínez Que és un dels jugadors Més major Si no el més major 22 anys Ve del Jairi La temporada pasada El va en Borre en el Jairi És un dels pocs fitxages Del Unispel Del UCA Murcia Que diga Nacho Martínez Se n'han anat més Que han vingut Perquè Com estos solen puchar De Juniors El cas de Fabián Flores O José Tomás José Tomás Sí, son Juniors José Tomás y Junior Per això dic Que solen vindre pocs Crec que en guany No sé si Sols ha vingut Nacho Martínez Han notat el primer Nacho Llanza el segon I cap a dins I ja se n'han a dos Ja se n'han a dos Esté a Rades Esté a Rades Esté a Rades amb Javi Javi Merencio Fent les funcions També Per què no De base Esté a Terrades Terrades Que veia Soler Però que preferís Fer el seu Per si mateix Però massa precipitat En que no no havien jugat res No teníem necessitat No teníem necessitat És Hurtado Hurtado amb precisament Nacho Marín Martínez Nacho Martínez El jugador número 17 Això a mi sembla fora Sí que semblava Sí Bueno, valor per aquí Per al número 37 George Nacho Martínez El Jorgeano De 18 anys George Anem a dir-li Millor, més fàcil Bueno, molt fàcil El rebot per al Terrades Que sempre està molt ben posicionat I juga Marc Rodilla Marc Rodilla Lo fa molt ràpid No teníem necessitat Però ho va aconseguir Tampoc feia falta Tirar tant pacallins Tan prontes Estem com a Precipitant-nos Bueno, pot ser Però en el cas de Marc T'he de dir Que per a ell És més un partit de juniors I ell està acostumant Més a això Exacte Quan l'apreten És capaç de vore Més a Cistella Que a lo millor L'estil que sol tindre L'unís pel bàsquet De madurar molt la pilota Molt de tall Molt de passe El que vas dir-me César És que com som tants joves Els rivals Segurament la majoria Es coneixerà No, no I que Marc està Sí, segurament I Marc està més còmode En aquest estil Encara no hem haurat Cap a un estil Més pausat Més de dirigir Anota el primer Marc Rodilla Per a posar un De 96 Més 3 Per al primer Més pel bàsquet Que em deia Segon llançament Per al jovencíssim Insultantment jove Marc Rodilla Sí, haurà coincidit En molts d'estos Perquè ell és primer Anil de sènior I cap a dins Molts d'estos Són primer anil de sènior No sol llançar molt De tir lliure En este equip Marc Rodilla I el percentatge Té que ser proval No, jo crec Sí, avui Avui per exemple Estem en cintir lliures De 6 en general Marc 2 de 2 Sí, estem molt bé I Marc està en 5 punts ja Que no és una cosa freqüenta I requena Són els mans En cestellador Bueno, pues Való per aquí Való per a Daniel Arjo El El Uca Múrcia Que intenta De cara Amb les mans Del jove base De l'Uca Múrcia Llança de 3 Carlos Hurtado Való Cap a dins Era de 3, no? Sí, sí Però sense pensar-se No, no, no A mi em sorprèn Les poques necessitats De pensar Que tenen els mursians Exacte És que És cap a dins directe Sí, sí Sense pensar Lo que estàvem parlant Ja està A veure, a veure Javi Javi amb qui Amb Unai Que ja ens ha de 3 Ja, xe I a Unai Ferra i fora A Unai És el jugador Que més troba A faltar El meu estil De sempre No està en la intensitat I la tensió Que sol ser més habitual En ell Bueno, anem a veure Si és simplement Un moment puntual Van rebot El que agarrava Javi Soler Javi Soler Unai Zomora Unai Zomora En 3 grades 3 grades En aquí De nao Van Javi Soler Javi Soler En Vera Vera Que té espai Pero si es fera Espai Amb el cos Falta en atac Han demanat No? No, és fora Crec Ha arribat a xocar A mi em semblava Raro El que ha vist Tocat en la cama I ha tirat A fora Tens mort Tens mort Perquè sembla Que estan fent Una xicoteta sangria El Ucan Murcia Desde así Lo voy a decir en castellano Desde aquí Un fuerte abrazo Y un Un saludo Cariñoso Evidentemente A todos los aficionados Familiares De los seguidores Del filial De el Ucan Murcia Desde aquí Os queremos mucho Pero no ganéis hoy Hacerlo la semana que viene Ya está Tontas El diezmar Bueno Nosotros seguimos La nuestra La charanga no para Es un parcial En lo que portamos De 4 minutos y medio De 4 a 10 Vamos perdiendo Este periodo 4 a 10 Ahora la diferencia Es de eso Que ahora Sí Han seguido Han seguido Tirem igual Pero Ahora N'hi han tingut Més a ser A mi Continúa sorprendent Me de verés La poca necesidad De pensar Y de tindre Llançament Intelijent Podriem dir De part De Luka Murcia Sí, sí Bueno Pasa fácil Pero Uca Murcia Vol Falta Pero Joby Ya comienza a preocuparme Porque este rebot A un Unai Zamora En condición No le haverem llevado Está No está En plenitud De energía Y probablemente Pues Puede que arrossegue Algún proceso Vipal O Haya tenido Una semana Mala de entrenamiento No lo sé Pero Bueno Unai Zamora Que es un gladiador Máximo Aperto 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 Esos balones Hoy no El veig En ese En ese Xispa Bueno Esperem que Canvi El asunto Tens balón Per aquí Per a Luka Murcia Balón Para Frank Garrido Frank Garrido Valón Ah Muy bien Muy bien La presión Finaliza El balón En las manos Alejandro Requena Una buena presión Porta la posesión Para el Preinvento Unís Peluas En Gandía Y la posesión Per tant Per a Javi Soler Este Ambuna Aizamora Aizamora De nuevo Entre Rades Entre Rades Amb Requena Requena Que alza El cap Que ha de marcar Jugada Y que fa La seva Internada Personal Yo me lo guiso Yo me lo como De Alejandro Requena Clar El tema També Es que Els jugadors Diu Que estan Molt pegats I Normalment Estan Més preocupats Que no Jancen De tres Que de Que de Ajudar De tancar No I ahir Ja hem vist Marc anar cap a dins Hem vist A Requena Bueno Estem veient Diferents opcions Que hem d'aprofitar Ells Arrere Poden Intimidar Però En carrera És molt Complicat Parar A una Lera No hem d'oblidar Que estem Com veuen En les seues pantalles En el segon Quart Vint-i-dos Deneu Més Tres Per el Primment Unís Per l'ascambia Queden Quatre Minuts I mig Espera Que finalitze Esta Primera Meitat Us agrada Jo sé Que no Però Us agrada Fervos Una neteja De dents A que no Habitualment No és Còmede César A que no Nacho Pues si aneu A vital Dent És que Sembla Que esteu Bueno En un port De traccions Per què Perquè ahir ho fan Sense problemes En Vital Dent Saben Han de saber Que ho fan Sense dolor No fa mal La neteja De dents I una vegada L'any mínim Han de passar-se Per Vital Dent Per a fer això Dos gents o menys Cap a dins Deixa sonrisa Inquebrantable De Luca Múrcia Que s'arrima Un punt És Javi Soler Que fa la seva internada I s'equivoca S'equivoca I s'equivoca S'ha de dir S'ha de dir Perquè Oye Oye Campegat Falten Atax Era Ja Que listro Està Requena Mireu Mireu S'ha fixat El cos Que ha posat Requena Jo no la Hauria posat No ha Deixar No ha Deixar Macho A mí me ha puesto el cuerpo, a mí me parece que de forma inteligente, ¿no? Sí, sí. Es ardisme. No, de forma inteligente, pero ahí está el cuerpo, yo no lo habría puesto. Pero porque tú eres chico 3, te llevas a la cara. Claro, chico 3 y peso pluma. Falta un ataque por De Luca Murcia, que porta a la posición del primer Unix por Basis Andiam. Es va a l'opera Soler, Soler amb Liam. Liam, que cada vegada té més protagonisme. ¿Qué ha pasado? Falta. Falta en l'altra parte. D'on estaba el esfèric. Falta de William García. William. D'on es William García, lo sabeu? Sí, es suec. Suec, ¿no? Encara que per la planta que té García, molt de suec no té. Té més planta de ser... Nom de suec y con nom... De Oriche, Sudamérica. Sí. William Armando, en blanco y en botella. William Armando García. Malopera, Javi Soler, este amvera, vera, que ho intenta. Ah. Yo esperé que no se haya llegit en la cámara de Telesaport tot lo que ha arribat a dir Alejandro Vera, Pedro. No creig. Eso van vi mosatros, mosatros. Vamos a ver con mosatros. Se ha cagat en tot lo que es podria cagar. El llançament de Alejandro Vera de dos. Queden cuatro minutets, eh? No, pero al final de esta primera parte. El primer fora. Massa llarg. Alejandro Vera, pero... Es veu... Digueu-me vosaltres que el conegueu més. ¿Por qué Alejandro Vera? Bueno, ahora hablaremos. Según también, Raad, eh? Mal porcentaje para el pivot del primer Unisper Básica en día. Es valor para el Uca Murcia. Uca Murcia en valor para William. William. En gom, en gom que llança. De tres, amb facilitat. Para Frank Garrido, que no encerta. Y acaba a l'esfèrica en posición para el primer Unisper Básica. Pues preguntaba si sabíeu por qué Alejandro Vera es posa el segundo cognom, que no es habitual, en la samargueta. Yo lo desconheco. No, yo... A principios de la temporada sí que lo vas a ver, porque tenemos la camiseta de calfament, también en los noms. ¿Será para hacerle un homenaje a su madre? Sí, sí, espera, eso ya está. Espera que tiene el padre y la madre. Y también lo tiene, creo que Borja. Borja creo que también lo tiene. Borja Soriano. Sí, me lo va a decir ahí también. Me parece bonito también. No, no, claro, evidentemente. I... Hoy intentaba que Quena... Que falla el primer llançament. Es que no hemos de olvidar que los murcianos están en bónus, y por eso están llançando ahora los gandians. El primer el falla y el segundo entra. 23, 21, 23, 21. Valor para los murcianos. Valor para José Tomás. Vale, vale, vale. Directamente desde la correguda de Baus, espera que acabe el balón. En las manos del primer uníspel más en gran día, Requena. Requena calza el cap, que veu a Unaiza Mora. Unaiza Mora, molt ben asistit per Javi Soler. Javi Soler amb Liam, amb Vera, amb la profunditat de la seua física. Este, per a Javi, Javi que llança. Error per el rebot, per a Vera, 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 Vera. Tins. M'ha agradat molt la visió que ha tingut Javi Soler quan li ha fet el bloqueig a Vera. S'ha esperat a veure que Vera caigui per anar al rebot, per a tirar en ese moment. Es un molt bon moment per a pujar un poquetet la intensitat. I han fet en la zona una falta Vera, no? Sí. Que sumarà dos llançaments, entenc, per el bonus. Sí, sí. I ara he de dir que hoy podem gaudir del nostre apreciat marcador, que està donant molts les anotacions, però no ens dona les faltes personals. Mai tenim l'alegria completa. Estan donant tres punts, no? Sí, sí, estan donant tres punts. Cada dia tenim una novetat. Aquesta no l'havíem vist encara. No, el que no pot ser és que ho digueu tot. Home, deuríem voler tot. No, no, no ho demaneu tot. O demanem punts, o demanem faltes, o demanem el temps que queda per al test mort. Però té tot no. El minut ho hi ha estat? Crec que no. Ara ho mirarem. El que sí que podem demanar ara mateix en el dia d'avui són els punts que porta cada jugador, tant del Premi Menorix pel Bascagania, com de Luka Múrcia. Llançament que ha notat Alejandro Vera. És presència i possessió per a Luka Múrcia. Conjunto Múrcia amb William García. William García que alça el cap, que ho intenta, no? Que al final acaba amagant per a José Tomás. José Tomás. Amb Daniel Árjol. Árjol per a García. García de tres. I acaba el valor en les mans de Javi Soler. Que marca jugada. Una bona defensa. Un tir que no estava mal, però també era un tir un poc precipitant. Com el que acaba de fer Liam. Com el que acaba de fer Liam. Molt ben dit. Com el que acaba de fer Liam. És Árjol. Árjol jugant amb Garrido. Garrido que ho intenta, eh? I ho ha notat. 27-23. 2-7. 2-3. A l'òpera Soler. Soler amb Liam. Liam amb Vera. Vera amb qui? Amb el propi Soler. I s'emparta dos llançaments. Soler s'emparta dos llançaments. Molt bé Soler. Guanyant-li la posició a William. Perquè no hem d'oblidar que Soler és un dos metres. I té capacitat per a fer eixes coses, no? Bona lectura. Vaig a dir una cosa interna dels que estem al set. I és que Nacho Muñoz. Maño? Maño, perdona. Muñoz, no Maño. Nacho Maño porta unes xulles que és impossible llegir-les. A veure, explica'm. És fàcil. És impossible llegir el que porta Nacho Maño. Els noms d'estilvadors, més o menys, algunes característiques. Sí, està clar, però les estadístiques no es veuen. El Javi Soler anotant el segon llançament. Dos, nou, dos, tres. Escolteu-me, vos esperàveu este marcador a falta de dos minuts del primer temps, de la primera meitat? Bé, conforme ha començat el partit, sí. O abans. No tenim per què no anar davant. He dit que en un partit d'estes característiques, bueno, jugar en casa també i amb la capacitat física que tenim, així és difícil guanyar-nos, no?, si estem al 100% concentrats. Ho intentava José Tomás i el valor acaba en les mans de Liam Akir, Liam Akir, que amb Saler, Saler, Amunay, que se ho pensa bé. I seran dos tirs. Serà doble llançament per a Unai Zamora. Unai Zamora. Estes faltes jo no les arribo a entendre per què les fan els jugadors, també. Al final, aquest matí, també, fes el podriro, està clar, són les xiquetes i són l'edat que tenen, però així ja tenen una edat que, aquestes faltes, sabem que estan en bonos, ja està parat el xoc, no facis aquesta falta. Són dos tirs lliures que li regales a l'altre equip. Així ja saben de què va. A veure, per sumar la trentena, intentarem arribar al 30. Intentem arribar al 30. No mos feu patir en excés, però i meni. Vamos, Unai. Este és el teu llançament, per què no? Sumem el 30 cap a dins. Sumat. 3-0-2-3. I tens mort. 3-0-2-3, un minut 33, perquè finalitzi el segon quart. I tens mort, que demana l'entrenador de l'U Camp Múrcia. Tens mort, que demana el tècnic Dimitris Semetis. Però és Dimitris el que està en la banqueta? Jo d'ací no el veig, però... És que d'ací no és meu. Perquè pot ser que siga Dimitris o pot ser que siga Alberto Carrasco. Bueno, no ho sé. La veritat és que estic mirant el marcador ara mateix i no tota l'alegria, perquè ja que porten els pucs, però estan portant-los malament. No feu cas d'aquestes anotacions. Ah, a veure, a veure, per què? Per què? Perquè, per exemple, a Liam li posen 10 punts, i Liam, segons les meus anotacions, doncs tan sols ha fet 3 punts. Li han volat... Sí, també, alguna altra persona. No està tampoc... 3 punts de Marc Rodilla. Marc, que és de res. Perquè Marc porta 5 punts. 5 punts. O sigui, que mi gozo en un pozo, eh? No feu cas d'aquestes anotacions. O sigui, aquest lluminós... Està mal dirigit. No és del tor real, no? Està mal dirigit. Està mal dirigit. A qui le mandam nostre a qui corresponda? A veure, dix-me'l. No, no, això no le corresponde a ningú perquè a la federació... Mira, 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 el match que tenim ara. Lidia Morán, regidora de esports, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, amb la presidenta Mónica Nogueroles, que avui, amb molt bon gust, ha decidit deixar el seu lloc habitual en la grada per assentar-se en les autoritats. I una Lidia Morán que porta tot el dia ací en el polisportiu, perquè aquest matí s'han celebrat els campeonats autonòmics de rugby i això era que pareixia que s'acabarà el món. Home, però... No vull ser jo qui diga que és el que li toca a una regidora d'esports, no? Sí, sí, no, no, però ho dic... No, no, escolta, claro, no estic ni alabant ni penalitzant, simplement que estava així, perquè jo també estava. I jo no soc regidora d'esports. Fésar Banyuls, el proper regidor d'esports. Bueno, és Marc Rodillas. Bueno, ahí s'ha equivocat. Bueno, això ho has dit tu, eh? No, no, és broma, broma, broma. Que ningú... Mira què s'hi passa. Mira què s'hi passa, m'ho riurem. Jo, per si de cas, ui que estem, a què? A 3 de desembre. Per si en maig, César Banyuls entra en alguna llista. Ara mateixa, el deixem guardat, això. Sí, guarda, guarda. Jo recorde que aixina mitja broma, mitja en serio, vas dir que Terrades allà en maig, anava a fitxar, però unís pel bàsquet, i no ho vaig acabar traguent de la mànega, eh? Clar. Ojo, quan estava entorrent encara. Sí, sí. Bueno. I dos tirets al final de la posició. Dos llançaments. De la posició, estava allà pitant. Jo volia mirar, volia mirar, volia mirar, ben mirat. Perquè en el marcador posa unes coses, però en la pàgina oficial de la Federació Espanyola de Bàsquet, posa unes altres. Sí, perquè defeta... I el que passa és que Alejandro Verca no aparta 8 punts. Ahí, saps. El que passa és que Alejandro Verá aparta 6. Liam emparta 3. 5 emparta más rodilla. I la resta, pues, és un contar de 31-32. 23. Nou amunt, eh? Nou amunt, nou amunt, nou amunt! Però el primer i unís pel bàsquet cambia. Però aquí, però el conjunt murs ja. Molt ben combinat. Amunt, el 23. Amunt, Fran Garrido. Fran Garrido, com intenta... Y... Acaba de esquena. Que per darrere de la esquena combinan un Baiza. Amunt, Unai Zamora. Unai Zamora liam. Liam amunt, Vera. Vera que diu, que me lo quitan de las manos. ¡Yo me lo guiso, yo me lo como! Unai... Alejandro Verá, Alejandro Verá. Bueno, bueno, al final parat, no está bien en bonus. No, no, perfecta la falta tàctica, perfecta. Y además, Vera que ahora está apropitándose que davant té un júnior, que están muy carregados, que están haciendo muchas faltas, que en eso el Múrcia no está siendo inteligente, de vez a la juventud es lo que tiene. Vosaltres que porteu les estadístiques, más 11, estará por ahí en la máxima diferencia, ¿no? Sí, es la máxima diferencia. Bueno, pues máxima diferencia para el primer Júlio Pelo a la sextaña. 3, 4, 2, 3, quedan 26 segons. Per tant, entenem que queden dos possessions. L'altra máxima han sigut de 7-6, que eren 10 punts. Ara ja estem en 11. 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3. Valor per a Luka en Múrcia. I xirá... Dos possessions, ¿no? Adrián. Adrián Vives. Eh, 10 punts en 9 minutos l'altre día, ¿eh? Está bien, está bien, sí, sí. Es un jugador con mucha capacidad física. Le aplaudez, le agrada. Adrián Vives. Evidentemente, pero eso no quería decirlo. Perdón. No, es broma, Nacho. Es un jugador muy atlético. Bueno, tiene futuro, este chico, ¿no? El padre ya va a jugar en Gandía cuando n'hi había dos flores, Paco Villas. Es un jugador que ha de evolucionar cap a posiciones exteriores, ¿no? Pero la segunda forma de jugar no va a ser ya mucho más alto. Aleshores, ha de ser un jugador con capacidad de tirar mejor. ¿Qué tendrá, 1'95 por ahí? Yo pienso que no arribará. No arribará. No arribará. No arribará. Pero ahí estará. Por ahí. Bueno, es el Hukam Murcia. Hukam Murcia intentant aprofitar el temps que le resta. Intentaba anotar de tres, pero no. Való per aquí, pero Hukam. Hukam Murcia intentant aprofitar el temps que le resta a la banqueta, ¿no? Hukam Murcia intentant aprofitar el temps que le resta a la banqueta. Y a 10. 3-4. 2-4. Y quedará un test mort ahora para cambiar. En 7 segundos. Un esglai el que necesite, como el que acaba de anotar. A preparar una jugada de 6 segundos y ya está. Las cosas como son. Solen funcionar, ¿eh? Las jugadas de Alejandro Més. Uy, ¿cómo estás? No, no las de mesa. Yo, en general, la buena experiencia es que muchas veces, de menudo es muerte, sol pasar, a ver, yo creo que es el 50%. Sol pasar de veces lo contrario. Una pérdida, te hacen car... Pero bueno, en condiciones normales, como entrenador... Jopé, César. No, no, como entrenador has de demanar... No me sigues, no me sigues así... Jopé, pero es que una cosa, el papel es muy sufrido y lo admitís todo, pero una vez después en la pista también es peo a que el equipo prepara tácticamente esa jugada, ¿no? Claro. Yo pienso que se ha de demandar, se ha de buscar y es de veres que Alejandro Mésa maneja un libro táctico prou amplio en ese aspecto. Es que hemos visto jugadas muy marcadas. L'altre día, por ejemplo, con un Vera que engañaba con su pase. No sé, yo qué sé. A ver, es un... Trajamos de campo defensivo. Estas jugadas a mí me agraden menos. Cuando son jugadas de campo defensivo, dos segundos, tres segundos, es evident que la tática es 100% innegociable. Y te torno a decir que en cualquier situación, por eso está el entrenador, pero en básqueto lo tenemos. ¿Vos decirme que tú no hagas de demandar a tiempo, Marta, no? Sí, sí, yo lo hagas de demandar igual. Igual, igual, igual. Pero que te torno a decir que muchas veces, sobre todo las jugadas de campo defensivo, pues bueno, son más complicadas. Pero pregunta, para uno que no sabe. ¿El temor que te has muerto no podrías haber tratado de mig? No, no. No, no, eso es el final, es el final de partida. Ah, va. Vale. Bueno, pues el Javi Soler. Javi Soler con Rekena. Rekena, ¿en quién? En... ¡Uy! Pero, por el amor de Dios. César Banyuls. Bueno. No lo voy a decir, que es culpa tu. Bueno, prácticamente lo es. Bueno, pues... Prácticamente. Prácticamente. La culpa meua. L'assumís. L'assumís. L'assumís es... No pasa res, no pasa res. Broma, finalitza la primera meitat, finalitzen els primers 20 minuts i sincerament, anem a negar-ho, sense Joan Hernández, amb Borja i amb Rafa, tots s'haurien firmat. Els primers 20 minuts, amb un 34-25. Això és així. I el que hauríem de fer ara mateix és tots anar-nos-en a descansar i tornar quan estic a punt de començar. Així, doncs, descans per a tots, per a les nostres veus i per al meu hipo personal. En primer lloc, descansem i tornem en un minutet. Fins ara. Fins ara. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontoperiatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, zona pirámides. Gandía. Clínicas Vitalde en patrocina este directo. Hola, 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 hola a todos y todos. Después, el vaso de Gandía y Lucas Murcia, primer contra segundo, 34-25, pero al conjunto Gandía dirigido por Alejandro Mesa, cuando arranca la segunda mitad. Amba una izamora, una izamora, amba Javi Soler, Javi Soler, amba Alejandro Vera. Alejandro Vera, que falta, se va a internar, que no va a conseguir. Valópera les mans murcianes de Daniel Arjol. Arjol, com Andi. No, casi, ¿no? Andy Warhol, casi. Casi, casi, ¿no? Casi, ¿no? He pensado que no me sabía ir también por ahí. Casi, casi, comadre. Bueno, no, yo qué sé. Está bien. Personal de Ngom, que será la tercera falta. Estaba en los dos pibos, tan Vera como él, en dos faltas. Ahora, Ngom entra en esa tercera falta, que el deixa muy a prop de comenzar a bajar la intensidad defensiva. Y bueno, vamos a ver si Vera es capaz de traer la cuarta. Mira, es malo que tenemos a César, pero a poner un poco de cap en estas retransmisiones de Kena, que lo intenta. Muy bien. L'ha hecho votar, pero muy fácil. Lulululululu, turutututututu. Dos més uno, ¿no? Perfecto son dos. Sí, hem vist l'acció y... Es perfecta, es clara. No, no, más que perfecto, eran pases. No, claro, no perfecta. Eran pases, eran pases. Ostraso. De Rakena. En los peus se le había ganado, pero ningú lo ha visto. No lo ha visto. Estábvimos mirando cuando hablaba. Exacto. Exacto. Sobre entrenador y si una cosa es... Bueno, pues tres puntos. Jugada de tres puntos. En pases o en se pases, pero jugada de tres punts para el primer Unispelbásquet Grandía. Estem en el pabellón municipal del Poliesportiu. En este partido, Alejandro Mesa, que no es cansa de animar y de recriminar. No, recriminar no, sino de justificar también el Seusau como entrenador. Cogitor, eso sí que no. Eso sí que no. Eso sí que no. Ha sido dos opciones de estar bajos del aros. No, eso sí que no. Mira que Liam en defensa y en el rebot aporta, pero está muy insegur en los pases, muy. Está haciendo muchas erradas, mucha inseguridad, pasando en la pilota. La cual cosa es estrenca, que es uno de los jugadores más veteranos que tenemos. Més 12, para el primer Unispelbás, Daniel. Pero no nos agradan, a pesar del Més 12, a pesar de todo. Y ahora lo han recuperado. No nos puede agradar eso, nunca, de la vida. M'agradaria hacer una puntualización, una consideración importante. Pensa que en gom, hoy por hoy es muy importante a efectos de intimidar defensivamente. Esa tercera falta y la segunda de Alejandro Vera va marcar un poco el de vindre de l'encontre. Vamos a ver quién de los dos es capaz de estar más sólido en la pista sin cometer más faltos. Es Garrido, el Garrido el que hoy intenta, él mateix completament sol. Y el que acaba anotant, el Més 2, para Luka, en Múrcia. 39-29, Més 10, para el conjunt candidato dirigido por Alejandro Mesa. Falta. La tercera en dos minutos, eh? Sí, sí, están... Ellos clavan mucho la mano. La tercera en dos minutos, que sea la tercera, César, Nacho, que es bueno señal para nosotros. A priori, sí. No? Sí, sí, porque están a una después ya de... Són aviatats, són aviatats, però per als que estan així de vers com jo, pues li ho expliqueu i queda perfectament. Es lia amb, lia amb en Javi. Javi, que fa la sola interna... Ojo! Pam! De no podria fer això de pam, 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 pam. Ara no han hagut passes, no? No, no, no. Què dius? Ara ha estat molt bé. Què dius en contra d'esta cistella? A veure, Teresa. Ixa cistella és una de les que Javi Soler millor fa, perquè s'aprofita... Ojito, eh? De les cames que té i de l'alçada i... El primer pas que té és molt regular. Sí, sí, Ana. Molt difícil de parar. Si anota, Javi, és la màxima diferència? Sí, no? Seria més 13. No, no, ja és, no? Estem més 12. De més 12 no ho han sigut abans. Han sigut més 11, no? Sí, però fa l'anterior, Joan. No anem a barallar-nos per això, eh? Sí, 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 però... Bueno, pues més 13, penal prohibitmeni, units pel bàsquet candidat. 4-2-2-9. M'encanta el que estem veient, el que estem veient, a les càmeres de Telesafor en acte. Alta definició. S'heu maquillat avui, però... César, estic xilla molt. És Halloween. Estic xilla molt, César. Jo que estic short. Estic constant. És que m'emocione moltíssim. El primer que està guanyant a Luc en Murcia. Anota això sí, el conjunt murcià. Més dos per a ells. Javi Soler... Oh! Oh! Me lo quitan de las manos, señora Javi Soler. Javi Soler, que sigues de turn en el desfile del unit pel bàsquet candidat. Me encanta el que acabes de fer. Sisteia per a ser la millor delanchugada o no? Esta ya está. Esta sí, ¿no? Esta se la porto. Y Lila retorna a Luc en Murcia. Lila retorna a Fran Garrido. Quien partidase. Esté en mi vida el pabelló. Es Lillam McGirk. Lillam McGirk ama Alejandro Vera. Alejandro Vera y yo me lo he visto. ¡Ojo! Ahora no están siguiendo agresivos desde la zona, parando en medio. Entonces, para eso no tienen estas oportunidades. Estas oportunidades de tirar cap a dins muy fácil. Yo creo que también lo de las faltas personales está pasando factura, ¿no? Ahora mateixa ahí se han baixado un poco el brazo y han trobat lo que no han trobat en la primera mitad. Capacidad de penetrar. Való por aquí. Való por al Primbeni. Való por Alejandro Vera que combina con Javi Soler. Javi Soler que no lo ha perdido. Y acaba. ¡Uy! La cuarta en cuatro minutos, ¿eh? La cuarta en cuatro minutos. Pero es que cree que la muñeca es cuarta de... Es la cuarta de Engom. Sí. ¿Cree que sí, no? Sí, cuarta. La cuarta de Haji Engom que se va a la banqueta. La cuarta del jugador Messi important. ¡Ojo! El que acaban de morir. ¡Ojo! El que acaban de morir. Mira, mira la en repetición. No, no, mírala. Mírala, César. Mírala, por favor. Mírala. Mira, mira. Un, dos, tres... ¡El capadín! Y ahí veus como no estaba en defensa. ¿Qué sabes? T'havia llevado un poquito ahí. ¿Qué vas a decir, Melesta? No, no. T'havia de ser un jugador amb més protagonisme en cada partit. Mira, pues, vaig a dir-te algo per estar totalment d'acord amb tu, César. I és que a mi, jo crec que tots estarem d'acord en que ens encanta Javi Soler quan està de bo. Sí. Però Javi Soler moltes vegades el trobem a faltar. I això vol dir, i vull parlar molt bé d'ell, és que quan el necessitem, perquè no hi està, Joan Hernández... Apareix. Apareix. Va aparèixer en la fase i apareix 8. Sí. I ara, perdó. Això és el que no haguem fet. Ja. Estaves parlant bé d'ell i diu, mira... Ja no torna a parlar mai bé de ningú. Ja no... Ens ha passat factura... Més 15... Més 13, perdó. Tanta alegria. Més 15 abans, més 13 ara. Bueno, i ara que n'hi ha un paró, podem dir les estadístiques de la primera meitat. Hem vist un U-CAM que no ha seleccionat correctament, un 3 de 7, centís de 3. I un 5 de 20 en cils de 2. Això dona una mostra de per què avui el U-CAM estava perdent. A banda també que el mèrit està en que, arrere, l'unís pel Vázquez, el Pro Inveni, està molt sòlid. Molt bé, eh? I molt, molt cohesionat com aquí. Deixar el U-CAM Murcia amb 30 punts a la mitja part... Està molt bé, no? No, no, és el que convé perquè a Marcador Sals ja havíem dit... Que és complicat. Que no es convenia. Ojo, Marín, eh? Ojo, Marín. Este és el que ha clavat el triple abans al principi. Este és el millor estirar que té. Ojo, Juan Carlos Marín. S'ha fet mal, per cert. William. William García. S'ha fet mal, William García. Turmei, no? Sembla. Turmei, esquerre, genoi. Genoi. T'ha tocaat el genoi, però no ho sé. William. Volem. Volem. Ara la repetició. És que en calent, en calent tot sembla. No, no la veguem bé. Ja, és que estan els jugadors ahí enmig. A mi me sembla el Turmei. El Turmei, sí, crec que es toca directament el Turmei. Però se em va fora, eh? Se em va... Se em va acompanyat, eh? Se em va acompanyat de Frank Garrido. Que és el Turmei. És el gelada sabata. Pues es males notícies per al conjunt murcià, eh? Perquè és un dels jugadors més importants. És possible que torni, perquè el fixo ha ficat l'Hichel. Bueno, ell sabrà. S'ha llevat la bota, s'ha llevat el calcetí. Volem. Tot fora. Bueno, vorem. Való, per al primer. És Liam. William i Javi. Estan jugant, jo crec que més minuts que mai, eh? Sin atac. Què ha passat? Sin atac. Crec que de hobby a... De qui? De hobby. En el bloquet que estava fent d'indirac-te. Estava diguent jo que Liam i Javi... Estan jugant molt. No tinc la estadística, però... De minuts. Serà dels partits que més minuts estan jugant. Estan jugant els dos, no? De esta temporada, dic. Bueno, esta temporada és el que porten. El que porten ixel en dia, realment. Portaran fàcil, fàcil, 20 minuts ja, eh? Sí, pot ser que sí. En pista. En pista. Bueno, és el Uca Murcia. El que ataca. El que intenta Marín. El que intenta Marín. Que ja ens han notat dos triples. Marín es el... Está Magant. Ahí molt clarament Marín. Marín am aquí. Am Garrido. Garrido el que el que intenta. Való per aquí, per a Liam. Liam que agafa el rebot. Que chuga el Soler. Soler, man Liam. Liam intentant com sempre. Am Unai Zamora. Unai Zamora. Am Mirant en el choque exterior. Am Liam a Kirk. El Expresso de Manchester. Que no ho has aclarit gens bé. Uf, però... La pena és esta. Es després... La segona jugada no l'haurien de poder fer tan fàcil. Exacte. Tu has que baixar ràpid. Has que agafar el rebot. No té que... La segona jugada és un error. Fer-la tan fàcil per als murcians. Unai. Unai amb Liam. Liam amb qui? Amb qui? Amb qui? Jogant tan ràpidament amb hobby? Hobby amb terra. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene que clavar. Ahí, ahí. Oh! Uf, qué ha pasado. Que no me ha enterado. Yo creo que ahora no habrá una serie de cambios. Es precís que es para el choc ahora mismo. Estamos ahora mismo a... Es precís... Menys mal que... Yo creo que Alejandro... Efectivamente. Es precís. Es precís. Es que tard... Tard. Molt ha tardat. Parcial de Setasaro. Desconcertat. Después de la máxima de 15. L'equip ahora mismo la fatiga, un poco todo. Creo que hauria de parar un poco el choc. Fent un test mort. Y cara que siga pronté. O en cambios. Bueno, no, no, no se equivoqueó, Borja Soriano. Tenen que parlarse. Borja Soriano, que lo intentaban un ahí, pero acababan jugando. También le llaman aquí, le llaman aquí que en hobby mereció. Javier merecía en Borja Soriano. Jugador alt, pero jugando por el exterior. Que combina con Javi Soler. Dos pies. Sí. Era hobby. Dos llansaments. Si no recuerdo mal, desde que están en bonus 6, esta es la primera falta. Sí. Que será... Sí, 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 sí. Semblaba que anàvem a tirar más de dos, efectivamente. Porque al 6 minuto, o sea, falta de 6 minuto, ya han portado en 4. Pero es la primera falta de 3.33. La mitad del número maleít. Espera que Javi Merencio ya no es el primer. Uy, uy, Javi no... Si es la mitad del número maleít, ahora tiene que anotar precis. Sí, 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 sí. ¿No? Digo yo. Deuria, deuria. Tocades con la vareta. Tocades con la vareta. Y ahora ya paramos el partido. Hombre, no, es que se habría de haber parado antes. Lo estoy portando, lo he dicho hace un minuto y medio. Pero eso es lo que dijo César. También eso es pueden cambiar dinámicas en los cambios que está demandando. ¿Qué pasa? ¿Qué reclama el pabellón? No lo sé. Que la entrenadora necesita decir alguna cosa a los árboles. Pero eso está bien diciendo. Sí, pero es que solo se han pitado una falta. Sí. Bueno. Pero es reclamable, voy a decir. Es normal que el entrenador isca para... ¿No? Es reclamable, lo puedes decir, pero de una o tres maneras y ya está. No va a falta que isca en Iscamp. Eso es lo que ya estábamos diciendo. Y también es normal que el pabellón se envinga amunt. Sí, en este caso. Bueno, pues el que semblava que el segon quart podía ser... El tercer quart, perdón. Podia ser positiu per al primer Núñez Pelas y Candidat. Bueno, el periodo está anant prou malament, ¿no? Com havia finalitzat el... 34-25 que había acabat. 34-25. El personal de menos tres a favor del Múrcia. Quan era de menos seis a favor nostre. Fa no res, fa dos minutos. Bueno. Le reclamen. Técnica. Uy, técnica, técnica, eh? Sí, sí, sí. Estaba clara. Estaba clara. La técnica. Li ha amplitat la técnica aquí. A l'entrenador. A Alberto Carrasco. Yo creo que la ha forçado. Yo creo que la ha forçado. ¿Por qué? Pues porque él está en una buena dinámica y ahora mismo él está veient que cada falta que fasa van a ser tirs lliures. Aleshores tratará de influir en la dinámica dels árbitres, que no li toquen moltes faltes darrere. ¿Pero vols dir, vols dir? A ver, pregunta desde el desconeixement. Que tú forces a eso y forces un llançament del equipo rival a propósito. Sí, ¿por qué no? Si después le trao el rendimiento... Mira, ahí tenen el técnic Murciá Alberto Carrasco. Ah, no atacaba Soler. 4-9, 4-2. No anem a dir-li que no al regal, ¿no? Evidentment, clar, a això en referís que ho forces, però que perds. Perds molt. Ho forces o no. Però vull dir que moltes voltes els entrenadors, clar, és que només porten una falta per a d'ell. És important que cada falta que li piten van a ser tirs lliures. I voldrà que això, que deixen el nivell més alt. Ara, dos tirs lliures més per a Borja. Llançament de Borja. Llançament doble de Borja, ara, des de la zona de tirs lliures. Un Borja, que he de dir, que està tocada a l'adductor. Sí. Que, finalment, les proves semblen que li han donat un millor resultat. I per això està avui a la pista. Però el dimarts passat era pràcticament baixa, junta a Llopis, que també està a la banqueta amb un problema lumbar. Sí, Llopis, bé amb problemes lumbars. Va ser el que més minuts va jugar en el partit contra el Jorge Juan. Però hoy encara està fort. I Borja no va jugar ni un sol minut. En el partit en Novelda. I hoy està forçant-se un poquet. No estem en estrictiu. La sort, de mala sort. Bueno, Borja no és que tinga un presentatge molt alt. En conjunt, en conjunt, hoy estem prou malament. Eixa falta no era de Terrades i ens ha caigut. És el que estava dient Ante César. Que l'havia forçat la tècnica. Pues mira, precoces a lo millor aixina. Sí, perquè Terrades estava en les marques d'alta i reculant. 4'9, 4'2. A falta de dos minuts i 58 segons guanya el primer. Units pel bàsquet, Gandia, front a Lucca, Múrcia. En esta decena jornada de la Lliga EVA primer contra segon. Qui guanya avui es consolida en el liderat d'este grup E. Bé, bé, bé la Lliga EVA. Molt ben recuperat. Bé, Màra defensa de hobby. Sí, molt bé. No està tan bé, està tan bé com un any. No està en plenitud d'intensitat física. I dos llançaments de Terrades. Que se'n fa mal a la cama dret a l'esquerra. I portem dels darrers 5 llançaments, 4 fallats. I ho dic perquè es complís l'antidà. Clar, clar. Igual que quan dius que no... I la xaranga que canta poco a poco, m'enamoré de ti. Pues això és el que volem enamorar-nos d'este units pel bàsquet, Gandia. No? Bueno, jo estic molt enamorat d'Espadona. I que dure. I que dure. I que dure, César. I que dure. Sí, que no s'acabi la festa. Poco a poco, m'enamoré de ti. I canten al primer. I Terrades se ha clavat un dels dos. Uno, el darrer, sí. Ahí tenen la xaranga. Bueno, pues el primer que es posa 50-42. Que arriba al mig centenar de punts en este partit frontaluca amb Múrcia. I per cert, ha estat William García. William, efectivament. Com deien, semblava que anava a jugar perquè ràpidament el fichier... Cuidado en Marín, cuidado en Marín, que llança tot. Ell és un llançador i a ell molt bé Unai. Unai, unai, unai per darrere. I fora. Bueno, que estan reclamant. Molt bé Unai, per almenys no ha protestat. Estem ací en el pabelló del poliesportiu. Lo de Isma Cantó Fórum vos agrada? A mi, a mi sí, eh, personalmente. A mi m'encanta. A mi també, eh, de dir. Sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, hem de dir que això és una, diguem, votació que es va dur en les xarxes. Molt bé, molt bé, molt bé. Portades per el... Va a ser en plena pandèmia, no? Si no recordo. I va guanyar el Xipi, José Miguel García. Però va cedir molt gustosament al segon clasificat en les votacions. El Xipi, un Xipi que, no, tenim entès, que va fer un poc de campanya, no? Sí, sí, sí. Era una victòria un poc... Estàvem guanyats. Va fer campanya. A l'estil Xipi, com de ser. Va fer campanya, però després, evidentment... Va ser honrat. Va cedir. I ha hagut una tècnica, un llançament de tir lliure, que ha notat l'equip de l'U-Cup Múrcia. Ho intentava Bilian, però acaba el balon a les mans d'Unaiz Amora. Unaiz Amora amb Soler, Soler amb Javi Merencio. Javi Merencio amb Borja Soriano. Borja Soriano que alça el cap, que sap que el temps corre a favor del primer. Unís pel Basque Gandia. Jansha Unai, rebot per a William García. William, característic jugador importantíssim per a la disciplina murciana. Volve, Borja. Borja intentant defensar amb autoritat. Való per a Hurtado. Hurtado que alça el cap. De nou a William. Seleca de Soler, li queden tres segons, Jansha de tres. Rebot per a Unai. Ara no estan trobant selecció de tir. Està acostant-los molt. Ell se semblava a falta. Ojito Soler, que semblava que podia fer-ho a ell tot, però finalment erraba el llançament. Per a Alcalde Botetxara, Terrades, Terrades, Sanjovi, Joven, Terrades, Terrades, que alça el cap, que sap que té a Soler, però finalment Soler es queden dos, han de llançar. Molt, 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 molt forçat per a que acaben el baló en les mans de Nacho Martínez. Ara mateixa, els dos equis estan tenint problemes de selecció de tir. No han tingut i el gran Unai, com sempre. Ojo, Unai, ojo, Unai, que queremos que la noten. De deportiva. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé el que acaba de passar. Però el meu Unai... Què li passa, Nacho? No, que va, m'agrada, m'agrada. Lo que està passant. El meu Unai i ella no se li haguera escapat en plenitud de condicions. Avui no està... Haurà sigut que no està passant. Però almenys en defensa està com sempre. Està intens i està tornant a recuperar pilotes. Mira, jo crec que estem molt tranquils, molt, molt tranquils. Quan... Anem a parlar seriosament. Quan ens enterem que Joan Hernández no juga avui el partit... No, no, anem a ser seriosos. Quants dels aficionats haurem dit que avui perdem segur? I quants haurem firmat que a falta de 10 minuts i 28 segons anarem 8 amunt? Home, d'anar amunt al final és el que estàvem parlant davant. Sí, queden 10 minuts. Queden 10 minuts i tot el roi. I és qüestió d'equip. Al final, Tome, un equip no és un jugador. Està clar que és un importantíssim. Ja, però Joan és molt important en aquest equip. Sí, sí, importantíssim. I més contra un equip d'este estil. Clar. Que és el que n'hi ha que pensar. I anota el segon! Però això és lo que estava dient. És que es creixen en estos moments. Entonces, és molt bonico això. Però anem a veure. És que... De veres. És que jo ho he sentit. Jo ho he apalpat en l'afició que jo he preguntat. I la gent tenia un pesimisme perquè Joan no estava espectacular. I no esperaven això. No tenim bonus. És clar. És un pesat. Això sí, clar. Si tira... Si sapia de fer, era un moment per fer-la, però... Un mes enrere el realitzador, veurem a la millor la falta. Vore. És falta. Sí? Vale, pues... Bueno, lo importante es que... No anoto! Bueno, això era una auténtica bojeria. Uns s'han clavat, això. Una locura! 5-2, 4-5. Una pena l'última sisteia que ens han clavat, la veritat. Però bueno, seguim dominant. 7 punts. Com ha sigut el parcial? Vore, expliqueu-me. Bueno, menos dos, no? Dos a favor de... Va, suma. O n'està? 18-20. Sí, 18-20. Em perdo de dos. 18-20. Bueno, no està mal, 18-20. 18-20. Seguim dominant, seguim posant los problemes perquè ells tinguin... Torna a dir, anem a ser positius. Volem guanyar este partit, evidentment. Sempre. Evidentment, este no, tots. Però, dins del pessimisme que hi havia abans de començar el partit, jo crec que qualsevol hagués afirmat estar en este punt com estem. Qualsevol. Això segur. No ho veiem, no? No ho veiem. No ho veiem, no? Bueno, el problema més gran que jo veig ara són els 25 minuts de Soler, que ha jugat, els 20 de Liam... Que estarà fatigat. I sobretot els 20 d'Alejandro Vera, els 25 d'Unaiz Zamora... Anem a veure, som capasos en un equip que viu molt de les rotacions, que no solen passar de més allà dels 22 minuts, els jugadors... Bueno, ahora hoy es un partido diferente, ¿no?, con las bajas de, sobre todo la de Joan, Jopis en la banqueta, Borja, Soriano, bajas mínimas. Vamos a ver de qué es capaz en este último cuarto. Sí, pero habla más minutos del Luka. Ahora, ¿cómo están? Bueno, pues, por ejemplo, Máxim... William está en 21 minutos. Efectivamente. Marín. Marín, 18. Eh. Garrido, 21. Eh. Pero bueno, estamos hablando de... Ahora, claro, es que... Pero son jóvenes. Solo es parte de lo Ruín menos las 13, ¿sabes? No, 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 no es Ruín. Es simplemente que va a ser la clau, la capacidad física que tengamos durante este cuarto. Es una... es una realidad, es una... No caigamos en el pesimismo. ¿Cuán pueden pensar en guanyar Luis a Luka o Murcia sense Joan? Ni es bueno ni es Ruín. Enteume. Sí, sí. No, no. Guanyar Luis sense Joan... Sí, sí. Y tenemos a Borja tocat. Rafa, que no chuga. Tenemos a Marc Rodillas, Joan, molts minuts, más del que esperaba. Teniente Javi Soler, fes las funciones de base. Joder, estamos hablando de un partido en el que todos lo teníamos en contra y... Estamos ahora mismo a 52.45. Vullo ser positivo. Vamos allá. Y yo también. Perdóname. Yo pensaba que no íbamos a guanyar, por tanto... Visca César Banyuls. Visca. Visca. Es Marín, que lo intenta... Ojo. Ya ya está. Ojo lo de Marín, eh. La maneta que tiene este chico. Está muy bien. Es espectacular, eh. Porque este lanzamiento... No entra mai. Creo que es el tercer triple que clavas. Sí, 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 el tercer, muy bien. Vale, para vera. Vale, para vera. Pam, 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 pam. Para, para, pam, pam. Estén en el pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía. Estén viviendo este partido entre el primer clasificat... El primer de Unísper Base Gandía. Y el segundo clasificat de Luka Murcia. Emoción al máximo. ¡Oh! Me encanta. A continuar la acción, Alejandro Vera. Me encanta el que acaben de morir. Ahí, Alejandro Vera. Bueno, tan fácil nos deixem. No, no. Lo que no es normal... Es que ya no se inicia facilitat, ¿no? Sí, muy fácil. No, no, no puede ser. Ahora soles y estamos a más tres. Son tres. A falta de dos triples seguits. No, no puede ser eso. No puede ser eso, pero intentemos de todas las formas posibles. Y pierde el valor el Luis Pervásquez para que el Uca Murcia lo intenta de todas las formas posibles. Es William García. William que lo intenta... ¡No! No, 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 no. ¡No! No m'agrada. Esa falta... Me la han cobrat más barata. No m'agrada. Efectivamente. No m'agrada gens. No m'agrada gens. No m'agrada gens. Y le dare Metz. Ahora que podemos parar y esperar. Y reflexionar y mirar. Y tranquilamente, presentar. Saludemos el nostre compañero Paco Oster. ¡Pau, muy buena desepreda! ¡Bona desepreda! ¿ Heaven, si nuestros compañeros le están en el micro. Pau, Buena Desperada. Ahora sí, ahora sí. ¿Dómenos? De Ana. ¿En Ana? ¿Quién es Ana? No, es broma. ¿Ves de guanyar o de pedre? De pedre. Ojo, pues ya no preguntemos más. El primer... El primer recupera el segon llançament. De William García. ¡Oh, oh, oh! ¡Una Esamora! ¡Una Esamora! ¡Una Esamora! ¡Una Esamora! ¡Una Esamora! ¡Me encanta el que acaba de hacer! ¡Una Esamora! ¡Es espectacular! Pau, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Podría estar millón. No, pero piensa en la de hoy, Soles. Lo de ahora, voy a decir. Lo de ahora. Oblida't. Bueno, para que sàpies el resumen es que anávem en de quince d'alt. Eso también es de ver. Aná a mirar seguint en el coche... ¿Tenías en esa Ford.com? Pues a tener el móvil, digues que sí. 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 Ya está, ya está. Aná a mirar entre estadísticas y eso. Efectivamente. Aná a sentirnos. Será un tir más para Unai porque ha entrado... No conduía ahí. ...en dom. No, 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 evidentemente no. No, no, evidentemente no. No, no, evidentemente, evidentemente. M'han portado hasta aquí. Claro. En goma en tardabas d'hora y repetirá el lanzamiento. Es decir, lliure. Bueno, vale. En goma que porta cuatro, no olvidemos. Exacto. Y tornemos a fallar. Bueno, 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 bueno. Queden 8 minutos y 25 segundos para que finalice este partido. Es... Arjol. En goma, en goma que entra fins a la cuina del preinveni para anotar un mes dos y posarse 5-6, 5-4. Bueno, en goma que le llega a una cuina del rey. En esta Blandet en el uno contra uno, eh. Eh... En dedica... De Kena. Xavi Soler, porta unos minutos. Vena porta unos minutos. De Kena me lia, me lia aunque lo intenta. Sí! Sí! ¡Qué paciencia! ¡Hurtado! 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 ¡Bona maa de Unai! ¡No! ¡Qué afuera ha votado sobre la línea! ¡Bona maa de Unai! ¡Bona maa de Unai! ¡Bona maa, muy bien! ¡Bona maa, Nocho! Sí, sí, muy bueno. ¡Bona maa! ¿Bona mano? Sí, la verdad es que es buena mano. Así no te está participando. Estás criticando mucho. No, no. Están pasando cosas raras, ¿no? Estoy constantando una realidad y ya está. Apretemos, apretemos. Lo estamos pasando bien. Apretemos. Ahí está Arjol. Que lo intenta. Való por aquí. Való por ahí. ¿Cuánto te importa, William? Cortará por cuatro, seguro. No le recuerdo de muchas. Ah, no por cuatro. Pues me equivoqué muchísimo. Pues tienen los dos interiores en cuatro partes. Y no habrá cambio. Haji y William García, los dos en cuatro. Frank Garrido entra por William. Quien no tiene la capacidad de intimidad. Cuando no ha estado William García, en jugar mejor. Sí, sí, pero mejor. Sobretot las presentaciones de Javi Soler han sido muy claras. Es lia, lia, con Unai, con quien? Vera, Vera, ojo, ahora pasado, ahora pasada, Alejandro Vera. Yo creo que ahora en gomo lo digo, lo digo a la banqueta, tiene algo, pero creo que están equivocando, se están dejando al 5, dice la pintura, y las dos veces que lo han hecho tres, tan Vera con Lian se han despechado muy bien. Pues que se equivoquen, va lo per aquí, va lo per Alejandro Vera, per damunt de les mans, con Zivona Space Jam, per damunt de les mans de Ngom de Hachi, Ngom para recuperar el semálogo, va lo per a Lian McIrk, Lian McIrk que lo intenta y Matei. Oh, 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 oh. Nostro, Nostro, muy bien. ¿Podrían? Tengo un latre muy bien. ¿Llatre muy bien o podrían haberle pitat porque estaba baixando capa 20? No, no, estaba solo la anilla. Estaba bien. ¿Puedo decirles? Es que esteu en la mano contra, eh. Sí. Está notado, ¿no? Es broma. El tema ahí, en balón, pero a Javi Soler. Javi Soler que Uy intenta recuperar. Verá que sí que semblaba que entraba, pero acaba el balón en el mate. Rekena, Rekena, pero a Lian McIrk, Lian McIrk, sense mirar, pero Unai, Unai de tres. Paa, pá, 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 pá. ¡Pá, pá, 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 pá. ¡Qué gran es! Unai zamora. ¡Qué gran es! ¡Molt bé, muy bien. Unai zamora, bueno. no semblaba que hoy era el seu partido cuando semblaba que no podía aportar with less una esa mora otra o todo no ha protestado ni una imagina no es una mira 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 en toda la tranquilidad del amor verá sumar un 63 54 en falla de las claves ahí va y desistir ya pero mira revoches ofensivos y triple mejor que clavar ese dos si abans cantaba lo de una y zamora lo 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 ahora más que más para sumar ese mes no pero el primer ni unis pelvás que en un día front a lo que murcia tenemos bueno 15 segons per davant 6 min 30 para que finalitza el partit 6 3 5 4 en ràbia amb ganes amb ilusió amb esperanza amb lluita amb esforç una y zamora donando completament tot verá sumar tres punts espectacular front a lo que murcia yo que me incorpora cara que le pasa yo un mes un mes de per davant un mes de per davant un mes de per davant joan no estás en el punto que ha pasado pao fuster tu que usas completament tot que ha pasado pao fuster tu que usas completament tot que ha pasado pao fuster igual es cuando totes amb quatre faltes milia y en gomes dos en cuatro eh sols esperem que no pasé com la última vegada que va d'arribar fins a la sisena falta per expulsar algú és marín marín que sabem que la maneta que té ojo pero de marín es una auténtica locura en un campo ha sonado chof máximo en un campeonato de españa va a hacer 11 triples bueno pero escoltan ha sonado chof o es casa megua ha sido chof maré megua tú es javi soler javi soler amé alejandro vera es un gran disintirador alejandro vera de vot per a bilian marín marín pero estaba en un 25% de en la temporada y hoy estará pero por el 50 marín marín que sabe la importancia de seus llançaments ha mortado de votar aquí ojo quina tocateta pues para esa esa bien manata no ahora parcial de sincero escoltan a y billián lo ha fet molt bé espectacular una acción técnica que ya están de sus que no no se'l donan pero el palmetx era era fa uns anys una un recurso tècnic a uns anys sí 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 ahora ya no un día ya no se utiliza tan no se utiliza tan pues pues es un error no bueno de ser tú que eres de la hola school no penses que es un error yo pensé que hayan cosas que no deberían de pasar más de modo y el palmetx es una de ellas y a lo mejor por moda se dejen de costad no per cuestión de rutina de trabajo l'altre día l'altre día no es broma ahora que tengo tiempo para comentar o miraba el tipo de llençament el presentatje de llençament en nba dels 80 a l'actual el exterior el exterior el llençament de tres augmentava tantíssim referent als anys 80 i 90 sí porque sobretot a después de aparecer stefan carrie pero es que nian aquí no pero no te recebeu la decisión de un joc exterior si una defensa de zona totalment si ahora nian equips que llancen molt molt mestres de tres de dos pero espero que la estadística avançada demostrar que si tens porcentajes superiors al 33% de en tir de tres es muy fácil que guanyes quinta falta 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 es lleva a la cinta y todo es lleva a la cinta es conscient es conscient de lo que acaba de pasar se mejoro es importantísima sobre todo para javi soler molt bé no tiene algo ahí davant que no tiene a cambio ella a cambio per cert ahora en trajó y perrequena sí no no Y Nacho Martínez no es efectos intimidatorios en GOM. Bueno, 5 minutos, 12 segundos, resten de este partido. 6-3, 5-9. La emoción está a flor de pez. Sentimos en las nuestras carnes todo lo que puede pasar en este pabellón municipal del Poli Esportivo de Candida, en este Ismacanto Fórum, cuando el preinvento unispello de Candida, no hacéis caso. Los números que veo en las pantallas. No, en las pantallas sí, diga en el número del pabellón. Esta sí, anoto. 6-4. Signo. Valópera Ucam. Valópera Árjol. Árjol, Emilio, Emilio Amambárjol. Árjol es el que porta el esférico. Vale, no pasa res. Es segona. Ya, pero se la pueden estalviar. Segona. En este caso sí, sí. Segona en tot cas. Segona per a Líam, que porta casi 30 minutos. Una millor falta. Casi 30 minutos portará a Líam, ¿no? Estarà a prop de 30, eh? 20 y arcs, seguro. I segona del quart. Es valor per a Árjol. Árjol que li falta una B doble per a ser un ilustrador important. ¿Qué pasa? Pero el llanzamiento... Expliqueu-me. Madre, qué triple. Expliqueu-me lo de Marín. Ya no porta varios. Expliqueu-me lo de Marín. Mira, muy bien. Porque no lo entengo. Algún día van a explicar. Cuando un jugador entra en esa racha, que dice que es estar en zona, desde el primer hito psicológico... Evidentemente, todo eso sí, pero la forma de llanzar... Bueno... Ese valor hiperbombechat. Muy bombechat. Y alguien... Falta, falta. En un campeonato de España, eso lo que ha dicho, Junior va a hacer el récord de triples en un campeonato de España, Junior. Ah, pero esa forma de llanzar... Estoy seguro que cual se va al entrenador la intentaría rectificar. Estoy seguro. Para que no el punte eche. Tira de alto. A lo loco, ¿no? Pero bombechamo el baló. Bueno, una barbaridad. Bombechamo el baló, ¿para qué no? Pero una barbaridad. Es que el baló cao en Neu. Ha sonado, Chov. Javi Soler. Soler a un muy naite. Esta asistencia... Uh, era muy importante que entrara esta. Pero sí, le ha de atacar, ¿eh? Sabéis cómo se ha apartado. Es hurtado el que parta. Es Garholt, perdón, el que parta. Luis Frerich. Tercera de aquí, nuestro. Podríamos hacer una de esas que tienen tiros. Y tornen a posarse a dos puntos, que es la mínima diferencia que hemos tenido al día del partido. Exacto. Bueno. Y puede que se acerquen los fantasmas del pasado. Esperemos que no. En cuatro minutos va todo. Esperemos que no siga así. Való para Uckham. Való para Marín. No queremos que llance, que no llance. Ni una más. Ni una más. Al rebot. De bot. En este caso. Uh. Pues ya cuarta falta. La segunda, ya son teams. Nacho Martínez, el que llançaba. Este ya son teams. Nacho Martínez, el que llançaba. El primer, cap a dins. Posibilidad de empatar ahora. Veurem que pasa en el segundo. Revot. Y un... Revot para Jovi. Ahora había que notar que no tiene la posibilidad de posarse per davant. Ahí sabes. Dos tirs. Dos tirs. Bueno, 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 falten 3 minutos y 43 segundos para pasar cualquier cosa en este pabellón municipal del Poli Esportivo de Ánimo. Es que, es que, lo hemos visto todo. Es como el Bohemian Rhapsody, todos los estados de ánimo posibles en una canción, pues en el pabellón, y en el partido de hoy igual, ¿no? De todo un poquete. Estís lliures. Es que, en lo psicológico, guanyar este partido es muy importante y pedirlo igual, quiero decir. Ha anat al segundo. Y sobre todo por la baixa, las baixes, que estamos arrosando en la meta importante de Joan. Voy a ver, ha sido muy importante, pero en estos momentos decisivos de partido, tiene a Joan que marcar el tiempo. Es Árjol. Árjol en Marín, Marín en Vili, en Vili en Rápid. Més dos. Y empata el partit. Comencem un partit nou en tres minuts i mig. Falta de tres minuts, estem empatats. Comença de nou l'encontre. Valor per a Liam. Volem ara guanyen més els caps que les mans. Javi, perdó, rebot per aquí. Nostre, sí. Sí, sí, nostre. Mira, ara mateixa, falten tres minuts i set segons. Comença un partit nou. I vosaltres, que sou entrenadors, digueu-me. Què li digueu als vostres jugadors? Perquè, evidentment, ara lo psicològic fa molt. Sí. Jo penso que és una cosa més de gasolina que d'altra cosa, no? Hem arribat amb estos quatre jugadors, Unai, Javi, Vera i Liam, amb molts minuts a les cames. Ahí no hi hagi castigar. Ahí tenen a Javi. Si son capaces. Te responden. Ahí Javi se equivoca. Sí, no, y había de ser més contundente ahí. Tenía brava ventaja. Javi se equivoca. La veritat és que... Bueno, morem, que pasa falta de dos cuarenta-cinq. Ahora mateix, empatat a sesenta-cinq. Való per aquí, való per Garrido. Es fèric per a Unai. Vale, va. Es importante en lo psicològic que no es pasen per davant. Dos que lliures. I quinta falta personal molt absurda. William. William fora. William fora. William Garrido fora. García. ¿Qué dice William Garrido? William García fora. Estoy tan emocionado. Mira, y ha que acabar els tris lliurets. William García fora. A ver. Hombre, si era important... No era necessària. Un any o res. I ja estava... Estava parat. Estava marín. Marín, preparat, no. És molt important esta falta. No és definitiva, evidentment, i moltíssim menos. Però és molt important esta falta, perquè un dels jugadors més importants, igual que en Gom, se'n queda fora. I anota el primer! Déu estar a ver, ara. Sí, el salte. Ara saques. Javi Soler. Momento vera. Momento vera. Sí. Javi Soler, per anotar el segon. Esperem que així siga. No vaig a dir-ho, perquè això és el... Efectivamente. Que se falte. Vaig a callarme la maldita boca. Que se falte. Bueno, és Árjol. Mal porcentatge de tils, llibres, eh? Sí, sí, molt mal, molt mal. Árjol han ganido, Garriol, Árjol, que té el baló en les mans, que choca amb Marín. Marín, Marín, sabem de lo que pot fer. Marín, mama. Ara torna a cambiar, bien. Martínez! Molt bé, Liam. Molt bé, Liam! Molt bé, Liam! Anem, amb tot en este partit! Mira, han d'anar cap a dir. Soler, mira, mira, mira! L'esquena, l'esquena, que... Oh! Ai, si no m'agrada! 68, 65 i un llançament per davant! Nota que no està ni Millian ni Engon. Que no està ninguno del tot, sí, sí, sí. Això no ho hem pogut fer molt durant el partit. Això és boníssim, eh? Bona rostra. I en Esquerra. Sí, sí. No era fàcil, eh? Que minta a Nacho Martínez damunt. Bueno, pues 6, 8, 6, 5. Falta un minut 53 d'este partit! Ojo, jugada de tres, jugada de mes tres! Tres, mordi o camp? Mes quatre, no? Mes quatre, sí. Bueno, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, es nou. Oh, això sí que m'agrada. Sentiu, sentiu! Així volen viure el pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. La afició que ha respost. No se n'hi haurà més, eh? Si sents, 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 sents. Però ahí estarà. No et tanges mal, la veritat. Ahí está, agrada, ahí hay a pantalla, ahí hay poc, pero el alto sí que está pleno. Esta agrada está de gom a gom, com diría aquel, l'estadio está de gom a gom. I els bigotets, ¿qué fan els bigotets? Els bigotets, volem viure un bigotet màxim. Ahí está. El càmera... Cauran, cauran. Bigotet, bigotet. Ahí está, un dels mítics Nacho, también, eh? Ostres, mira, mira, mira. Ens encanta, es riuen ells mateixos, eh? Estos te haurien de pagar més, eh? Sí, sí. O menys, segons. No, 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 més, se ho passen massa bé. Ah, vale. Estos, a la banda del Deport, se ho passen bé. Bueno, balao para el Ucam, es Arjol, Andy Arjol. Molt bé el camí i ell se defensa. És Arjol, defensa per Soler. Molt bé la defensa. Han passat molt bé els bloquejos indirectes i se'n queda sense idees. Estem emocionats. Per què? Perquè saben de la importància d'este partit. 1-30. Mira, han d'anar cap a dins. Fins que no l'hem buscat des que en gom. Molt bé. Ahí tens tota la raó, Nacho. Sí. I César, perdona, a qui parlen, dona igual. Mira, m'has esforçat ara de Requena a buscar la falta, eh? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Celebren esta pèrdua com si fora una notació local. Celebren una sota com si fóra pràcticament. Jo crec que el pròxim atac Vera rebrà al Palvall. Deuria, ja, també. Home, pensa que de sosa amb molt molt... Me sembla que li ha donat la indicació. Clar. Sí, sí, sí. Mesa que de sosa amb molt, segur que li ho ha dit. Madre mía, 6, 9, 6, 5. 6, 9, 6, 5. El número de l'amor, cuidao. Anem amb compte amb 10, 6, 6, 9. Mare de Déu, estava a la vora dels 8 segons. Sí, sí. Ah, 3 petroli, petroli. Dos temps lliures, quan no n'hi havia pràcticament res. Javi Soler, per a posar, intentar posar el Juminós, per damunt dels 69 punts. Com ens l'agrada. I a falta d'un minut, 3 segons, eh? Ahir ha sigut un miracle, no perd la pilota. Sí, 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 sí. El Jansame... Oh, 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 oh Ahora ya que continúa en la línea defensiva de las últimas posiciones. No lo han dado, pero yo creo que debería ser. Escolteu, escolteu, si el guay es de partit, psicològicamente, es pega, como se dice, tópicamente, una punta sobre la taula. Esa es cistilla de balde. Esa es acción continuada. Está dando el primer paso. ¡Puñé sobre la taula o no? Totalmente, en las condiciones en las que arribamos y de la parte del otro poco de la categoría. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Turutututututututut! ¡Y campanel! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Que viene! ¡Que viene! 7365 de suite en el primer nivel de la falta de 32 segones a la área que defendre ay mira mira cómo está por ahí intentar conseguir la máscara para yo míralo por favor míralo perdón a que no hay que intentar conseguir la máxima renta porque es un rival directo y es en empaño triples empaños el básquet también va a ser muy muy importante volió a la penya y ahí está la penya del rigotet heu demanado a la ficción heu demanado a la equipe heu demanado al cos tècnic también ha demanado toda la directiva del premio ni unís pel básquet gambía hoy el pabelló era el 6e jugador más que mai sobretot sabiendo la falta de joan hernández y hoy ha respost a la perfección no ha acabat el partido pero he de decir que sí que queda 8 la sensación es que el equipo ha tenido un momento muy dolente cap al principio de este cuarto y se ha refece también en el tercer cuarto final del tercer y ahora mateixa el equipo bueno en problemas pero en capacidad de resolver ha tenido en jugadores como javi soler un jugador bueno porque agarrar les reyes de l'equip davant de el que haurien de fer ahora es evidentemente rebran un doble llençament cuando acabas o quiero decir enten que murcia el campo para falta para de llençament no se hauria suposa que mesa demanará desmorzar pero gestionar un poquete en última edad anota el primer que es portado el segundo llençament también también capa dins y urtau y efectivamente 21 segundos ahora entenemos entenemos que rebran el gandians una falta rápida lo más normal es que lo que te dejo jugar 3 4 y si no n'hi ha recuperación que faca falta ahora voler si decidís entrar en el campo de atac ahora es cuando entra en los técnicos del día de hoy yo creo que en campo de atac yo creo que también ahora si trauen la defensa es toda la posición pero van a parar y la recuperación es más fácil en todo el campo que en está en la mitad necesito el baño mira tom y fotógraf también desde un ispelbásquet en diferentes categorías y la charanga de fondo que deia yo que ahora es cuando entran los jugadores de escas no un poco yo pienso que es que están son los que es que han portado el peso del partido no me refiero a los técnicos pero pocos técnicos porque la cuestión no perder la pilota y ya no n'hi ha antes morts ya no no ya s'ha acabat 21 segons la cuestión del proinventi es no perder la pilota la cuestión de l'Ucam es recuperación 3-4 segons y si no falta y falta rápida mira así el Salamat dient que ha fet falta y no le da pita es posar y queda pensado que la volia demanar y ahí se le debería entrar y se le debería sumar dos más uno se hauria de haber sido y van a trauré el camp ofensivo bueno Messi 7-3-6-7 Messi espera el proinventi unit pel bàsquet Gandia estem emocionats estem en ganes estem disfrutant d'este partidas entre el conjunt Gandia i el Ucamurcia primer contra segon que guanya es clava en el el lideratge individual i sembla que serà el conjunt de Alejandro Mesa el Liam aquí el Liam aquí amb Javi Javi amb Liam Liam en Vera no li fan falta i sembla donen per perdut efectivament i capa 2 lolo 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 han anat a minimizar el bàsquet a peras si no han anat a bueno pues tot ole ahí estaba rápidamente requenat i guanya i guanya i guanya i guanya l'unit pel bàsquet Gandia quan semblava que avui era un dia impossible quan semblava que avui era molt 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 difícil guanyar perquè perquè no estava Joan perquè Borja estava tocat perquè Rafa estava tocat perquè el desànim podia sumar-se a les baixes del primer l'unit pel bàsquet Gandia quan semblava d'este partit amb les seues baixes es podria donar per perdut el primer l'unit pel bàsquet Gandia amb un Javi Soler i dos partits fora crec que Benidorm i Vegastri era era complicat el afrontar este partit no ara ara Benidorm i Vegastri no va ser fàcil i és que sembla que avui siga menys important de lo que és esta victòria 75-67 en ella que eshandlava la empresa ructured Momentos importantes y creo que es una muy, muy buena victoria. No hay ninguna individualidad. Bueno, sí, ha sido la gran actuación de Javi Soler, que estábamos diciendo todo el rato, pero es que eso es una victoria de aquí muy, muy buena. No solo es Javi Soler, porque también es de ver que otras empresas alternativas, como el caso de una Izamora, que ha tenido su momento, Requena, que ha tenido su momento, el mismo Lian, que efectivamente ha estado inconmensurable en las ayudas. En momentos puntuales han visto triples de marines, 5 triples creo que ha hecho, como decía Pau, 11 triples en un campeonato de España, en un llansador consumado, en un estilo particular. Pero bueno, todas las adversidades que ha tenido el equipo, el Pro Invenidi, en este partido han ido superando y, y todo y que el equipo de Murcia ha empatado faltando pocos minutos, bueno, ahí ha estado un Javi Soler que ha agafado las reñas de la equipo, se ha tirado a las esquinas y ha sido capaz de liderar un Pro Invenidi que, con esta victoria, agafa moral, se pone líder en solitario, no hemos de olvidar que es importantísimo en guany ser campeón, porque es el que te da acceso directamente a la fase de 100, y el segundo clasificado pues tiene que hacer un partido, un partido de eliminatoria para conseguirlo. Y bueno, y un aniversario, 50 partidos de Alejandro Mesa como entrenador del Pro Invenidi, y ahí estaba el regal que Licea entrega a Mónica Nogrol, es presidenta del Pro Invenidi. Que ha caigut a terra. Bueno, pues serán llepolíes, no os trenquen, ¿no? No, no os trenquen, eso está bien. Ahora mira... Este día va Alejandro Mesa. Ostras, Alejandro. Lo decía yo hace un momento, este partido se ve un poco como el Bohemian Rhapsody, que tiene todos los estados sentimentales metidos en una misma canción, pues es un poquito igual, ¿verdad? Los partidos contra la gente de arriba, cuando te estás jugando el liderato y demás, son todas puras emociones. Puedes estar lo más alto y de repente dos jugadas después te vienes abajo, hay que controlar eso, pero bueno, al final se ha decantado de nuestro lado, creo que merecido, porque hemos sido los 40 minutos, creo que recordar por encima, no se han puesto ellos por delante nunca. 75-67, sin Joan Hernández, que sabíamos de la importancia que tenía él como jugador en este partido, con Borja Soliano tocado, con Rafa Llopis, que lo hemos visto que no estaba, con ciertos jugadores que no han podido sumar muchos minutos y con jugadores muy importantes que han sumado muchísimos minutos. Parecía que esto era imposible, pero se ha conseguido. Bueno, a ver, imposible no hay nada, la verdad, pero yo creo que hay para quitarse el sombrero, creo que han hecho un trabajazo, sí que es verdad que venimos una semana malísima en cuanto a los entrenamientos, pero por falta de gente, la dinámica sí que ha sido muy buena de la gente que estaba sana y lo que le pedíamos a los jugadores era, pues teníamos que dar un paso adelante todos, nosotros como cuerpo técnico incluidos, pero los jugadores individualmente y han sido capaces de darlo, entonces hay que felicitarles y darles la enhorabuena. Hay jugadores como Javi Soler, como Liam McGeer, Unai, Terrades, que han sumado muchos minutos hoy, muchísimos, y se han echado el equipo a la espalda, sobre todo Javi Soler creo que se merece hoy una mención muy especial, porque sin estar Joan, creo que el partido de hoy Javi, bueno, hay que agradecérselo también, evidentemente. Sí, toda la semana hemos hablado con él, que era importante que él diera un paso adelante, que se creyera que es un jugador que puede jugar, que en esta categoría la puede dominar y que puede jugar en categorías superiores, y creo que sobre todo en el tercer cuarto lo ha demostrado, creo que ha sido un partido muy serio, el partido más serio de Javi, unido al acierto que ha tenido en el tercer cuarto, pero yo creo que dominando y controlando el tempo del partido, que es algo que a lo mejor era un poco de su punto débil, pero hoy ha sido capaz de hacerlo. Antes de empezar este partido teníamos, como repito, esa baja de Joan, teníamos a varios jugadores tocados, sabíamos que la semana, como bien dicho, había sido mala, la negatividad o el pesimismo podía habernos invadido a todos. Antes de este partido todos hubiésemos firmado esta victoria, obviamente, pero ¿te ha sorprendido, obviamente, el partido? ¿Cómo se ha llevado a cabo? No, no me ha sorprendido. A ver, semana mala no ha sido. Yo creo que la semana, en cuanto a entrenes, ha sido muy buena, pero es verdad que hemos tenido que tirar de muchos juniors y hay que agradecérselo también. El partido, pues, a lo mejor no tan bien como esperábamos, porque ya te digo, hemos ido por delante los 40 minutos, ya a lo mejor esperaba un poco más de alternativas, pero bueno, hemos sabido controlar las diferencias, hasta que se ha puesto 65 por el acierto de tres que han tenido y luego el último arreón final, pero a ver, no sorprendido, no. Yo creo que con estos jugadores hay que creerse cualquier cosa y lo han vuelto a demostrar hoy. Dentro de tu seriedad y de tu neutralidad siempre, como hablamos, hoy se celebra, ¿no? Bueno, yo creo que ellos tienen celebración de cumpleaños de Lian, entonces ellos seguro que lo van a celebrar hasta que salgan. Y el entrenador, ¿no? Ya, ya veremos. Bueno, y ahora, eso sí, esta es una victoria psicológica, queramos o no queramos, ponemos entre comillas tierra de por medio, nos ponemos líderes en solitario. Dentro de todo, de ganar a UCAM y de todo lo que lleva esto, a nivel psicológico es muy importante, obviamente. Sí, sí, no, totalmente, a nivel psicológico es importante y más que nada porque también la liga es muy ajustada con los equipos que estamos arriba y luego que realmente solo pasa pasan dos, pero uno es el que tiene la plaza asegurada. Entonces, no puedes permitirte bajones. Ya tuvimos un tropiezo contra Molina y es muy importante que no seguir perdiendo partidos contra la gente de arriba. Fuimos capaces de ganar en Alicante la primera jornada que ninguno lo ha hecho, ahora sacamos UCAM y nada, hay que seguir así. Nos quedan dos partidos muy duros fuera de casa antes del parón de Navidad, Benidorm e Infante allí en Murcia. Entonces, no te digo que no valdrá de nada, pero es importante reafirmar esta victoria el próximo sábado en Benidorm. Tienes 36 años, ¿no? Alejandro, hoy es día de celebrar, vete con los jugadores. Ya veremos, ya veremos, seguramente, algo haremos seguro. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Alejandro Mesa, entrenador del Primeni, unis peluás que es Gandía, victoria espectacular. 75-67. Todo el desánime estaba abans del partit. Joan no estaba, sabíem de la importancia d'ell. Borja estaba tocat. Rafa no ha jugado prácticamente ni un minuto ni un segundo de partit y así ni todo. S'ha aconseguit una victoria espectacular per a posar, encara que siga poqueta, pero terra de per mig y posarse como líderes individuales en esta Lliga EVA, en el grup EVA. Victòria psicològica d'un preinvent i unis peluás que ha, això sí, ajuda, s'ha sentit ajudat per un pavelló, per una afició que, evidentment, estava ací per a donar-ho completament tot. Un plaer, com sempre, de donar esta emoció que em queda sense veu per a que tots vostès visquin esta victòria. Un plaer, com sempre, i ens veiem en el proper partit. Una abraçada. Adéu. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de civilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, Zona Pirámides. Gandía. Clínicas Vitaldenta, patrocinado este directo. Clínicas Vilmgardas. Gracias.